saludos roleros hace unas semanas me encontraba pues visitando la página de rpg geek que es como de una de las más de las comunidades de internet de habla inglesa más grandes que hay y ahí estuve buscando pues que tops de rol se están jugando en la actualidad y me llamó mucho la atención el título que hace kathleen bell con este juego de rol que se llama mister grassy used to live here este es un juego que al principio pues no realmente no sabía qué esperar pero al poco tiempo me di cuenta que era una propuesta de roleo muy personal y de hecho el juego se rolea de forma solitaria lo cual no es este particularmente único en el rol ya que hay muchos juegos de rol que se pueden jugar de forma solitaria pero pues éste tiene un contenido centrado en lo rolístico yo diría que es básicamente tiene ciertos elementos hasta de terapia pero bueno ya llegaremos a eso no esté pues bueno aquí ya vienen los créditos todo lo demás el setup lo que entra el juego es de que imprima sus hojas lo cual no te va a costar nada es una pluma un timer un reloj una lámpara y 30 minutos para poder estar en la oscuridad no en la noche de igual forma algo que se pide es una zona abandonada por así decirlo una casa abandonada con la cual se nos esté familiarizado del todo no bueno eso es básicamente lo que sienta para jugar lo cual ya de golpe nos llevan a lo que está un poco alejado del roleo típico aunque no tanto bueno lo primero que tiene que hacer es que se plantea pues el setup yo este realice una partida que es como el vídeo que están viendo este los cortos y pues ya esté ahí se van a poder dar cuenta como de el recorrido que hice por ese espacio y pues también les voy a compartir en forma muy general como lo que como lo que fue respondiendo a la propuesta no está en aquí en mister gracia pues para empezar se plantea el escenario no que básicamente mister gracia y estás en la casa de mister grace grace y al parecer un sujeto peligroso que que falleció o se suicidó o lo fue arrestado no este este sujeto ya dejó su casa abandonada y tú guiado por curiosidad por alguna apuesta o cualquier razón que te pueda ocurrir has terminado al interior de la casa no entonces ya una vez que he reflexionado sobre lo que es la ambientación lo que tienes que hacer es entrar a un cuarto de esa casa y sentarse en la oscuridad por cinco minutos escuchar los sonidos ambientales de todo la zona en la que estás y entonces atribuírselos algo peligroso y misterioso y ya luego escribir sobre ello no ya lo que escribí y se podría decir que me puse como nervios busco ropa vieja tal vez trabaja en algo relacionado con almacenar era fuerte violento se casó al parecer muchas cosas viejas un cúmulo de errores lo que se me ocurrió ahí en medio de la oscuridad después de eso se dobla la hoja con lo que escribiste y la dejas en el cuarto no ya la segunda parte habla de una habitación que está llena de agujeros en donde incluso puedes ver los ojos rojos de las ratas que te observan hay una puerta cerca pero no te atreves a pasar de nuevo te sientes en la oscuridad y ya te pones a reflexionar sobre ese espacio que no te atreves a pasar qué es lo que hay del otro lado porque es tan omnioso no y pues ya lo que reflexiona al respecto es que digo algo claro sobre su pasado una pista de sus crímenes todo huele a tiempo comida de polillas montañas de papeles viejos nervio me quiero alargar pero debo avanzar nervios y si ya para este momento ya me está empezando a poner un poco nervioso de este juego y bueno doblas tu hoja y la dejas ahí la tercera parte juras haber escuchado algo un susurro una voz hablando con un tono muy bajo o será que es tu respiración es aquí donde de nuevo tienes que sentar en la oscuridad y pensar en algo que no quisieras que te dijeran al oído no o sea lo peor que te puedas imaginar no en mi caso pues bueno fue muy simple pero realmente es una frase que no dejaba de pensar no que era bueno de hecho dos no una era larga de aquí y la otra era que haces aquí simple pero ya está sacando de onda todo esto 4 bueno pues mister gracia está aquí en este cuarto en el que estás obviamente cada vez que vamos cambiando el número vamos cambiando de cuarto y ya esté cuando mister gracia aparece aparece frente a ti puede sentir su 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 mala vibra por ser una manera su negatividad está enfrente de ti tienes que sentarte lo imaginarte lo y pensar que lo que digas a mister gracia y gritarlo en voz alta y pues bueno eso fue lo que hice y pues le grite que ya me iba que ya me iba que me dejara ir pues que ya estaba listo para irme no pues fue precisamente lo que hice y después de esto viene la intermisión que digamos que sería como uno de los aspectos ya donde sale lo terapéutico del juego en donde pues una descripción un poco larga pero pues me gustaría leérselas en lo que dice bueno ya después de lo anterior tienes que leer esta parte no dice tal vez no te sientes a salvo en donde vives o tal vez lo hiciste alguna vez antes de alejarte muchas veces se necesita escapar o malas cosas pueden suceder podría ser familia o amigos o incluso o incluso extraños que también están ahí que te preocupan o tal vez una situación como perder tu hogar o algo roto y muchas veces no hay nada que pueda hacer respecto a veces tienes que sentarte y esperar a que pase la tormenta pero aprende pero reconoce esto eres valioso y vales la pena eres una persona hermosa e importante lo eres todo y va a sobrevivir a esto vas a luchar incluso en secreto y vas a salir más fuerte de lo que nunca pudiste imaginar tal vez lo escuches muy seguido y tal vez no te sientas de esta manera pero las cosas van a mejorar y vas a ser una luz en tanta oscuridad vas a luchar esas memorias rotas y esas experiencias horribles porque es una lucha por tu supervivencia porque tienes que aprender cómo seguir adelante vas a salir más fuerte que todos los que te rodean no eres una causa de pérdida todos te estamos estamos pensando en ti estamos apoyándote estamos por ti no y esas horas que hayas pasado en la horrorosa y terrible oscuridad eventualmente te llevarán a la puerta y podrás salir libre al otro lado no te rindas por amor de dios no te rindas tú puedes hacer esto muchos de nosotros hemos estado aquí antes y hemos salido libres tú también saldrás libre mantén una luz encendida siempre estamos esperando por ti ya luego dice que salgas afuera de la casa a la que entraste espacio y pues ya fuera en el espacio 5 este lograste escapar de mister gracia y estás afuera estás tienes arañazos hay sangre que tienes en tu cuerpo obviamente todo esto es roleado este estás afuera de sobreviste en la experiencia y entonces la sobre la reflexión que tienes que realizar con tu mano en la puerta por cinco minutos pensando en las preguntas es que sería qué vas a hacer mañana así has dejado algo incompleto que te gustaría terminar le dirías a alguien algo que necesita escuchar que tú bueno que tú sientes que necesitas escuchar cuáles son tus planes tus esperanzas tus sueños y entonces cuando ya contestes para ti estas preguntas deja suelta la puerta y escríbelo doblalo y ponlo este en tu bolso y para casa no se terminó el juego y esto es mister gracia un juego de nueve cuartillas de hecho quitando la portada sería de ocho cuartillas y que tan escrito sería de siete cuartillas es una experiencia interesante en gran parte me gustó pero también me resultó como muy como diciendo porque me estoy haciendo pasar este mal rato esto no es muy divertido la verdad pero pues ahí también es importante como luchar contra la idea de lo divertido en el rol el rol no solamente tiene que ser una experiencia divertida y ya puede ser una experiencia que es precisamente eso es una experiencia es un momento vivido que te permite visualizar la vida desde diferentes ángulos y eso es bastante chingón pues básicamente lo que reflexionó sobre el futuro que es una reflexión muy muy simple la que al final realicé es saber que lo mejor no es estar corriendo todo el tiempo y que deseo crecer y expandir lo que voy haciendo de a pocos entre ellos pues está este canal y por para la pues para todos los que han seguido viéndolo a través de estos años pues muchas gracias espero que les guste que les haya gustado este vídeo y pues aquí está pues no sé no simplemente mi experiencia de sobre mister gracia y no es así que ve realmente recomendaría abiertamente que seas y todos deben hacerlo no lo sé yo creo que te llama la atención hazlo es una experiencia Un poco fuerte Si te lo tomas en serio Obviamente como siempre es así en el rol Y lo que Deberías considerar importante Es como tu seguridad Siempre que si vas a hacerlo en un espacio O ya incluso sea en tu casa Ve que sea en un buen momento Que todo sea adecuado para que puedas estar una media hora Con total calma Y la pases Bien tranquilo ¿no? Y pues si se puede pues ya lo compartas en tu blog Con algún foro, tu experiencia Y pues así este Y compartiéndolo ¿no? Que nos da miedo, que nos da esperanza Y todas esas situaciones que pues bueno Nos dan la humanidad ¿no? Este Muy bien, esto fue todo Nos vemos roleros